Reanudamos y vamos a comentar este problema grave de la economía informal y consecuentemente de los empleos informales. La propia Secretaría de Hacienda acaba de informar que a través del sistema de administración tributaria que tiene Aristóteles, decía que ya el 55% de la economía del país está en la área informal, o sea no paga impuestos, los trabajadores tampoco tienen prestaciones y los salarios pues nadie nos controla nada, una situación muy delicada. Sí, lo cual habla también del problema que estamos viviendo en el país, de la falta de empleo, problemas económicos por supuesto y que la gente está buscando trabajo pues como sea, la manera de apoyar a su familia, de sostenerla. Sí, pero un país que está sustentado en estas bases económicas pues es muy frágil, es muy vulnerable y quiere decir que está mal, no puede, debe preocuparnos a todos, la verdad que lo bueno es que haya empleo formal bien remunerado con todas las prestaciones de ley y esto no está ocurriendo, ya más de que ya más de la mitad, 29 millones de personas estén trabajando en la economía informal, pues es muy delicado. Sí, bastante, porque además esto habla, como tú lo mencionas, de que no tienen prestaciones, de que no tienen seguridad social y eso es muy complicado porque pues no tienen un sistema pues al cual acudir cuando se enferman. Sí, y además tampoco pueden tener vacaciones, tampoco pueden tener aguinaldo y desde luego no pueden jubilarse, tienen cancelada la posibilidad de jubilarse y son 29 millones de... Tienen ahorro para el retiro. Y desde luego si están trabajando, ganando poco en la economía informal, pues no van a ahorrar nada, ¿no? Entonces están desprotegidos y debe preocuparle al gobierno. Sí, es una situación alarmante la que se está anunciando, ¿no? Sí, y en el mismo terreno también de Hacienda acaba de informar sobre algo que aquí hemos comentado más o menos, porque aquí la Cámara probó esos créditos, de que en el Estado de México hay muchos gobiernos que están endeudándose, municipales sobre todo, ¿eh?, para 24 años, o sea, 8 administraciones, 8, los próximos 8 alcaldes van a seguir pagando esas deudas. Sí, los que vienen, ¿no? Y bueno, hay muchos que ya traían incluso, que arrastraban deudas, porque la mayoría de los créditos siempre se contratan por 20, 30 años, los alcaldes no son responsables, no las contratan solamente por su administración. Y entonces esto habla de que, pues todos los que lleguen no van a tener margen de maniobra, no van a poder contar con los recursos suficientes que quisieran, porque en cierta partida, pues ya está etiquetada para el pago de deuda, y bueno, de solo una deuda, porque pueden tener más. Sí, claro, y esto de luego tiene que ver mucho con la posición del gobernador, porque es el Ejecutivo el que presenta la iniciativa de solitud de crédito de los municipios. Los municipios primero, desde luego, pero también el gobernador y también los diputados. Tienen que ver eso, ¿cómo es posible que cuando entre dentro de 24 años un alcalde va a estar pagando la deuda que se contrató en estos momentos? ¿Se imagina? Pero además el que venga le va a ir acumulando. Entonces ya no solamente va a pagar la que ya encuentran en estos momentos, sino la que le acumule el próximo, los otros siete. Entonces van a, yo creo que ni llegar a los ocho, quizás a los cinco ya van a estar atados de mano, no van a tener dinero más que pagar la deuda que les dejan, ¿no? Sí, aunque esta legislatura no ha aprobado créditos de manera distintiva, digamos, no solamente el paquete que envió el gobierno para supuestamente reestructurar. Habría que analizar cómo lo están haciendo los municipios y si realmente están cumpliendo con las condiciones que les establecieron o si están adquiriendo nuevas deudas. Ahí se tiene que investigar. Y sobre todo porque la deuda pública, por ley, debe de destinarse el recurso a promover el desarrollo económico, debe de tener repercusiones que también permitan después pagarla bien. A horas productivas. Yo creo que los plazos también tienen que ya fijarnos, no tan lejos, quizás 10 años, porque 24 años es muchísimo. Sí, es bastante tiempo. Entonces es necesario ahí que haya más responsabilidad tanto de los alcaldes como del gobierno y de los diputados. Sí, claro. Y cuando hablamos de inseguridad también vamos a referirnos a lo que está pasando en Extralpa, en un municipio de allá del oriente, bueno, noreste del estado, en donde dicen que un grupo de invasores tomó un terreno de 35 mil metros cuadrados, empezó a construir, pero que ahora ya tiene atemorizada a toda la población, acaban de asesinar a una persona la semana pasada, no, esta semana, el martes, en el sentido de que son violentos, andan armados y que no les hace nada a nadie. Lo cual habla de una tremenda impunidad, peligrosísimo, por supuesto, imagínense, y que además esté denunciando, que se esté señalando, o sea, las autoridades con las características, con las denuncias, ya tendrían que haber actuado. Sí, dicen que ellos aducen, ellos argumentan y se amparan en eso, no sabemos qué tan cierto sea, a lo mejor nada más es para fortalecer su condición impune. Dicen que los apoya un senador, Carlos Isaias Cuevas, y también incluso dicen que el alcalde de Catepec, Pablo Bedoya, también nos respalda. No sabemos si sea cierto, pero la autoridad tiene que investigar, no puede permitir esa enclave de impunidad y de atemoramiento que tienen a la gente. Deslindarse, por supuesto, de esto, de qué es lo que está sucediendo, y evitarlo, porque además si son invasores, o sea, van ilegalidad tras ilegalidad, y pues no se ve que las autoridades estén con pleno cuando trabajan. Pero además de invadir terrenos y fraccionarlos y construir viviendas, es un delito grave del Estado de México. Por eso, o sea, es un delito, evidentemente, y además el estar ahí actuando con violencia, atemorizar a los ciudadanos, o sea, están cometiendo muchísimos actos por los cuales ya deberían haber sido sancionados. Dicen que la población de Nesclalpan que les da miedo hasta regresarlos a ver cuando pasan armados por ahí y ni siquiera los miran. Y además estar armados, otra ilegalidad no muera, de veras que no es posible tanta impunidad aquí. Y no podemos dejar de mencionar que hoy es el Día Internacional contra la Trata de Personas, hay varios eventos que se están celebrando. El Estado de México, a partir del año pasado, ya tiene una ley de trata que se ha estado aplicando, a través de la cual se ha señalado que se han hecho operativos en diferentes antros, se han cerrado muchos en el Estado de México, tal vez así que se han generado protestas y hasta amenazas a funcionarios públicos, y se han rescatado algunas víctimas. Lo que queda aquí también pendiente, de acuerdo con el PAN que ha señalado que va a pedir al gobierno que dé explicaciones en torno a qué ha pasado con los recursos que se etiquetaron para construir albergues. Se etiquetaron un año 10 millones y para este año otros 20 millones, y bueno, hasta el momento no saben qué está pasando, si se van a aplicar, si se va a construir o no. Yo creo que también aquí la expedición de una ley de la trata de personas, en primer lugar refleja la gravedad del problema, que se hubiera obligado a expedir una ley, por una parte, pero también lo positivo es que ahora la trata de personas se tipifica como un delito muy grave, independientemente del que antes se conocía como lenocinio, o prostitución, este es diferente, en el lenocinio había trata de personas, pero no se castigaba como tal, y el delito se castigaba con menos años de prisión, ahora es grave. Sí, la trata de personas ahora se castiga, que se conoce como la esclavitud moderna, por así decirlo, alguien que puede estar explotando a otras personas, sean de cualquier edad, niños, mujeres, cualquiera, ya sea de manera sexual, laboral, entre otros, y bueno, que se tiene que denunciar, de hecho hay una línea anónima donde se puede denunciar, y evidentemente, pues que este es un trabajo que se tiene que seguir realizando, porque lamentablemente siguen desapareciendo muchísimas jovencitas, y pues las autoridades ahí tienen que hacer su trabajo. Sí, sobre todo la modalidad más agraviante, de verdad, más vil, pues, de los delincuentes, es la trata con fines de protección sexual, de la prostitución, pues. Así es, pues bueno, vamos a ver, estaremos pendientes a ver si hay anuncios durante este día, pues va a haber varias celebraciones y eventos que se lleven a cabo. Por lo pronto se nos acaba el tiempo, Macari, buena tarde. Buenas tardes, y ojalá que nos pueda seguir en otro programa. Gracias. 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 Gracias.